Tal, Obopecal, Farmativa, entre otros. Tenemos precios especiales para peluqueros. Bella Sur, belleza y estilo. Los espera en Boria 610. En Facebook, búscanos como Bella Sur Punta Arenas. En 2018, Provida Mujer dio el primer paso apoyando con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia. Yo me sumé, postulé y fui seleccionada para ser un diplomado. En Provida FP sabemos que unidos es posible seguir creciendo. Por eso el programa Provida Mujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile, aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro. Ingresa a programaprovidamujer.cl y súmate. Todas las mujeres están invitadas. Provida, una compañía MetLife. Es la hora 13 en punto. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia veraz y oportunamente. Pingüino Radio. Líderes en información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos desde los micrófonos de Pingüino Radio y en esta segunda edición informativa de este día martes 14 de mayo. Hoy día saludando a Matías. Felicidades. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido durante esta jornada. Hemos tenido varias informaciones que han reporteado nuestros colegas y que las traemos para ustedes en este horario para que así usted se informe de todo. Vamos al tiempo también. A esta hora 9 grados con una humedad que llega al 71%. El viento es noroeste 26 kilómetros a la hora. La visibilidad en el aeropuerto Carlos Ibaños es buena y hay pocas nubes en los cielos magallánicos a esta hora. Estamos a la temperatura casi máxima máxima 11 para el día de hoy así que allá está el dato viento ya hasta 50 no como el día de ayer que tuvimos 120. Comenzamos a las 13 con 2 minutos. Estos son los titulares. Se está realizando una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Punta Arenas donde se trató la huelga de los recolectores de rocíos domiciliarios. Carabineos durante la madrugada logró la detención de dos sujetos por porte de cocaína y marihuana en el sector norte de Punta Arenas tras evadir control policial. Se inició la celebración de la Semana de la Educación Artística donde agrupaciones de diferentes establecimientos educacionales realizan intervenciones artísticas que están dirigidas a niños y jóvenes de edad escolar. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Muy bien, ya son las 13 con 3 minutos. Comenzamos con las informaciones. Carabineros durante la madrugada logró la detención de dos sujetos por el porte de cocaína y marihuana. Estos fueron en el sector norte de Punta Arenas intentaron evadir el control policial y ahí fueron aprehendidos por carabineros. Luis García nos trae el informe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente, un procedimiento realizó carabineros de Chile durante esta madrugada en Punta Arenas y que tiene relación a combatir el microtráfico. De acuerdo a los antecedentes que se han entregado hasta ahora, son dos, los ciudadanos colombianos que fueron detenidos luego de ser sorprendidos con marihuana y cocaína, además de elementos que son ocupados para la dosificación de la droga, en este caso una pesa digital. Al momento de carabineros intentar fiscalizarlos ven como los sujetos por uno de los vidrios de la camioneta en la que transitaban se despojan de algunos elementos. Situción que llamó la atención de carabineros solicitando apoyo a más unidades quienes pudieron encontrar los elementos los cuales ellos estaban deshaciendo. En este caso, que era la droga, la cocaína y la marihuana. Posterior a ello, se logró la captura de ambos sujetos detectando que uno de estos ya mantenía antecedentes por delitos similares. En este caso, sería uno de los ciudadanos colombianos que ya había sido procesado por lo que es el tráfico de drogas en nuestra ciudad y que nuevamente entonces fue detenido. Se trata de Julián David Muñoz Guerrero y Carlos Edier Portocarrero Otero. Este último sujeto sería quien mantiene ya diversos antecedentes por delitos similares y que deberá, dentro de los próximos minutos, enfrentar la justicia en el control respectivo en el juzgado de garantía de Punta Arenas. La droga quedó en poder del OS7, quienes efectuaron la prueba de campo, pudiendo comprobar así la participación y la verificación de que efectivamente se trataba de cloridato, de cocaína y también de cannabis sativa del tipo marihuana que estaban comercializando estos sujetos y lo cual será visto en los tribunales, como decíamos, dentro de los próximos minutos. Antecedentes que estarán obviamente en extenso nuestra edición impresa de diario del pingüino el día de mañana y nuestras próximas ediciones informativas. Jorge, buenas tardes. Chao, hasta luego. Que estén muy bien, Luis. Nos vemos. Ahí estábamos en contacto con Luis García a esta hora de la tarde, entregándonos antecedentes respecto de la información que entregaba por esta detención de estos ciudadanos colombianos durante la madrugada. Se dieron a la fuga cuando fueron controlados. Al menos eso, ahora van a pasar a tribunales como corresponde ahí, estos ciudadanos colombianos. Esto levantó una polémica en la mañana también aquí en nuestros llamados. Ya son las 13 horas con 6 minutos. Continuamos con las informaciones aquí en Pingüino Radio. En este día martes. Obviamente vamos a entregar otros antecedentes. Fíjese que una información no muy agradable porque hay dos personas fallecidas ya en lo que va este año por el virus de la influenza. Se trata de un hombre de 43 años que dejó de existir. Se trata de Luciano Navarro Caristo, un trabajador que estuvo internado por algunos días en el Hospital Clínico de Magallanes donde llegó luego de padecer el problema respiratorio. Dentro de los primeros días se habría pensado por parte del afectado que se trataba del refrio común, pero una vez en el hospital fue sometido a una serie de exámenes verificándose que mantenía el virus de la influenza. Debido a la gravedad del caso, el paciente habría sido internado en la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial donde fue sometido al tratamiento requerido no pudiendo revocar su grave condición falleciendo a las 5 de la mañana del día de ayer. Respecto a esta situación, la Seremia de Salud Mariala Rojas indicó que ya son dos los casos de personas fallecidas que se han registrado durante los últimos días. Como en todo periodo de invierno, en esta época del año empiezan a aumentar las infecciones respiratorias agudas. Lo que nos tiene que preocupar es que estas infecciones respiratorias agudas pueden llegar a ser graves. En este minuto tenemos un 35% de aumento en las consultas por la enfermedad respiratoria en los servicios de urgencia en general. Y lo que pretendemos es que esto no aumente porque ya llevamos dos fallecidos, ambos fallecidos jóvenes, 43 años un varón, 34 años una mujer con confirmación del virus de la influenza. Esa es nuestra preocupación para que los grupos objetivos se acerquen y ojalá terminemos luego la campaña con una alta tasa de vacunación. Ante esta situación, dijo la Ceremi, es de vital importancia que la comunidad tome en cuenta las indicaciones y recomendaciones que se entregan por parte de los especialistas para poder evitar y reducir así los contagios, siendo la más fundamental el poder vacunarse. Entonces, haciendo el llamado a la comunidad a que tomen, aparte de vacunarse, tomen las medidas necesarias para no contagiar. Entonces, toser ya se vuelve a recalcar con el, amándose la boca con el antebrazo, lavándose las manos continuamente, sobre todo cuando uno anda en transporte público, usar el alcohol gel si es necesario, que no reemplaza completamente el lavado de manos, pero algo ayuda, abrir, ventilar las casas todos los días, sabiendo que hace un poco de frío, pero ventilar unos 10 minutos, las casas es algo muy sano y las personas que estén enfermas con algún inmunodepresión, alejarlas de todo lo que son las aglomeraciones de gentes para que no los expongan al virus. En Chile ya van decenas de casos de personas fallecidas por este virus, a lo que Magallanes no ha quedado ajeno, considerando que el año pasado, en una sola semana a esta fecha, se registraban tres fallecidos. De acuerdo al informe preparado por la Unidad de Epidemiología, de la Seremia de Salud, correspondiente a la Semana Epidemiológica 18, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, el monitoreo de consultas de urgencia por causa respiratoria alcanzó un 35% del total de atenciones de este periodo, porcentaje mayor a la semana pasada, que fue un 31% de acuerdo a la información de establecimientos de referencia aquí en la región de Magallanes. El móvil de Pingüino Radio está llamando. 13 con 10, esta mañana se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Montalena, donde uno de los temas tratados fue la huelga de los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios de áreas verdes. David Pérez estuvo allí. ¿Cómo está, David? ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, sesión extraordinaria centrada en este tema de la huelga que están realizando los 46 trabajadores de áreas verdes. ¿Cómo soluciona la empresa que presta los servicios a la municipalidad de Punta Arenas? Fue el tema a tratar. ¿Cómo está entregando el servicio? Desde el día lunes ya se recibía por parte del informe de la oficina de la dirección de fiscalización y contratos de áreas verdes, perdón, de aseo y ornato. Se han cursado ocho multas por parte del departamento municipal en uno de los contratos que vale, que hay que recordar que es el más caro y que presta a mayores utilidades con ciento setenta y ocho millones al mes que cancela a la municipalidad por la prestación de servicios de áreas verdes y dos mil millones al año lo que paga el municipio por este servicio. Hoy se registró también en el informe de la fiscalización de este contrato una hora con veinte minutos de retraso lo que equivale a un castigo una multa podríamos llamarlo así de quince UTM para la empresa se discutió al respecto también algunos concejales se enfatizaron que se estaba tratando con una vara diferente a esta empresa que se le estaban perdonando algunas algunas cuestiones precisamente sobre esto habló el edil del municipio Claudio Radomich tras esta sesión extraordinaria centrada en la recolección de residuos domiciliarios aquí en la capital regional que si bien estamos muy lejos de una alerta sanitaria lo que expresó es que de partida y comenzando la sesión extraordinaria se recibió un informe que expresaba que se perdonaron se condonaron algunas deudas por parte de la anterior gestión de Emilio Bocassi a la empresa Servitran multas que nunca fueron canceladas y finalmente fueron perdonadas por la antigua gestión municipal cosa que hizo salió a mencionar el edil del municipio y lo contó y discutió también al respecto sobre esto y manifestó y enfatizó que en esta gestión en su gestión en su mandato en el palacio municipal no se perdonará ninguna deuda ningún castigo que retrase este servicio y el levantamiento de ninguna otra prestación por parte de ningún privado hacia el municipio pasemos a escuchar la palabra del alcalde de Punta Arena por aquí no hay mano ni dura ni mano blanda hay mano justa hay un contrato que se puede fiscalizar en Contraloría en los tribunales y ahora se está en una huelga que esperamos que termine pronto pero yo también tengo que responder justamente por un servicio que es fundamental para la ciudad pero también responder a este contrato que ha sido fiscalizado hay ocho fiscalizaciones hasta ayer hoy se van a seguir sumando las fiscalizaciones correctamente pero aquí nada de mano blanda ni mano dura mano justa pero lo importante quiero descartar cualquier tipo de condonación como la que lamentablemente pasó con Servitrans antes fiscalización está en el contrato y nuestras cámaras tienen un GPS que indica cuál es la ruta de fiscalización por tanto es un tema público que se ha fiscalizado desde el primer día de este contrato por eso que este tema que nos informaron hace unos minutos atrás que las multas de Servitrans se habían condonado por la voluntad de la autoridad conmigo eso no va a pasar bueno vamos a ver en qué continúa todo esto va a haber una obviamente una carpeta investigativa el alcalde quiere saber qué pasó en la anterior gestión con el anterior contrato que mantenía esta prestación de servicios y por qué también se les perdonó la deuda y de esta manera ya con el retraso de hoy luego de esta huelga que se mantiene de carácter indefinido registra nueve multas retrasos y otras cuestiones que vamos a estar ampliando nuestra edición de las 21 a 15 horas Jorge perfecto estamos atentos como siempre gracias David igualmente buenas tardes buenas tardes ahí estaba la información con David Pérez unidad móvil vamos a cambiar de tema algo un poco más agradable también se inició la celebración de la semana de la educación artística donde diferentes agrupaciones artísticas y de diferentes establecimientos educacionales realizan intervenciones artísticas que está dirigida a niños y jóvenes de edad escolar Lester Hugo Mofre nos trae el antecedente ¿cómo está? buenas tardes hola Jorge ¿cómo te va? buena tarde como bien tú dices se inicia la semana artística y hoy a las 11 de la mañana el punto de encuentro fue el liceo de niñas Sara Brown en donde llegaron diferentes alumnos de diferentes establecimientos educacionales como son el Insuto el liceo de hombres vimos también alumnos de enseñanza básica como fueron algunos de la escuela Hernando de Magallanes y como bien tú dices se hicieron intervenciones artísticas para dar el inicio a la semana artística como bien tú dices también y bueno déjame contarte que en esta celebración estuvo presente también la Sereni de las culturas y las artes además de diferentes personajes en el ámbito cultural como lo fue la directora de la Casa Azul del Arte también vimos a cineastas también vimos muchos alumnos caracterizados para bailar para cantar vino el del liceo Luis Alberto Barrera Barrera estuvo presente también estuvo amenizando además llevaron pancartas para realizar dibujos y de todo para poder darle el inicio a lo que es esta semana artística si bien vamos a llevar toda la información hoy día en la noche porque tenemos entrevistas tenemos imágenes tenemos de todo en nuestro informativo central pero con esto le damos la información con lo que es el inicio de la semana artística Jorge perfecto Lester se le agradece como siempre el contacto y estamos atentos a cualquier noticia que tengas oye solamente Jorge déjame recordarte que esta celebración está desde el año 2013 dirigida a niños y niñas jóvenes de la edad escolar o en la etapa de enseñanza de desarrollo y es por la UNESCO si había que decir eso que es del año 2013 que se está haciendo estas intervenciones artísticas para la semana cultural me parece que te vaya bien Lester muy agradecido buena tarde hasta luego ahí estábamos con la información de Lester Mofre respecto de esta actividad para los estudiantes actividad artística para los estudiantes ya son las 13 horas con 17 minutos continuamos con ustedes acá en P1 Radio nos vamos a tribunales Alex Miralles siempre tiene antecedentes de algo Alex buenas tardes hola Jorge buenas tardes porque ya en recta final se encuentra este segundo juicio en contra de estos dos ex carabineros Pedro Loncuante Loncuante y Miguel Delgado Velázquez como el civil Sebastián Cáceres Alonso por la muerte del joven Gonzalo Muñoz del campo hay que señalar que durante esta jornada la fiscalía presentó una prueba nueva que no había presentado en el primer juicio que es la autopsia del joven que falleció producto de esta pelea esta agresión que sufrió y en esas circunstancias el mismo fiscal jefe de Puerto Natales indicó de que esta situación habría sido obviamente la agresión y los golpes que fueron provocados en esta pelea que le provocaron y le causaron la muerte posteriormente diez meses después de haber estado internado en el hospital clínico de Magallanos escuchamos las palabras del fiscal jefe de Puerto Natales Cristian Muñoz en relación a esta prueba nueva que presentaron durante esta penúltima jornada ya de este juicio que se desarrolla aquí en el tribunal oral en lo penal de Punta Arenas en rigor más de una que corresponde también a otros elementos importantes como son el certificado de función donde está indicado que Gonzalo Muñoz del Campo muere por un traumatismo provocado por regresión de terceras personas luego está también las fotografías que pudimos incorporar del informe de autopsia y el testimonio del apelito que en este caso la doctora Paola Millán quien detalló paso a paso desde el ingreso de Gonzalo en el hospital hasta que finalmente fallece prácticamente casi un año después producto de estas lesiones ahí están las palabras entonces del fiscal jefe de Puerto Natales Cristian Muñoz en relación a esta prueba nueva hay que indicar que era perito del servicio medio colegal presentó fotografías se cerraron las persianas no se pudo ver por lo menos por parte de las personas que estaban en el público ya que se encontraban los padres de Gonzalo Muñoz aquí en esta audiencia y también nuevamente personas familiares de los imputados en esas circunstancias es que durante esta jornada ahora se fue a receso este juicio continúa en la tarde para ya presentar las últimas pruebas la parte de la defensa y se espera que ya mañana se realicen los alegatos de clausura para ya que los jueces entregar su veredicto que sería entonces ya mañana esperar que termine este juicio que se ha desarrollado ya durante estos 10 días que estaban fijados por lo menos desde que se inició este juicio jorge allen miralles gracias y estamos atentos como siempre buenas tardes buenas tardes ahí estaba la información con todos nuestros colegas que entregaban antecedentes de diferentes noticias también transmite pingüino multimedia nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual quiero hacerle una denuncia para que la línea 8 va a resultar 8 una pasada no un tapón con respecto a la medida que tomó el alcance digamos de remover a la gente que está en la casa es bueno los temas que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2-29-29-10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren hagan algo el problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona yo creo que es hora digamos que las las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa ya comenzamos comenzamos en contacto con ustedes a esta hora de la tarde ya con algunos whatsapp que nos llegan de nuestros auditores televidentes que me devuelva mi licencia y carnet quien lo tenga se gratificará a nombre de luciano armando saldivia luciano armando saldivia que trajo su documento ah mira bueno ojalá que alguien lo haya encontrado por ahí se los devuelva porque necesita urgente su licencia y también su carnet identidad si uno está si uno está refriado con virus omicicial se puede vacunar igual o no lo que yo entiendo es que la persona se puede vacunar siempre y cuando no tenga fiebre si está con algún tipo de síntoma de algún refri o gripe o algo si puede vacunarse pero siempre y cuando no tenga fiebre eso fue lo que nos explicaron nosotros acá en la radio todavía no pasa la basura por el sector de la población Pablo de Roca los vecinos tienen su basura afuera de su casa calle Gaspar Marín población 18 de septiembre toda la basura en una calle y los perros haciendo las suyas todas las calles de la 18 están igual me dicen acá sector sur me llama la atención que estos dos vehículos en un camión y un porte recogiendo residuos domiciliarios te envío la foto si yo entiendo que hay otro tipo de camiones también que están trabajando para para recoleccionar o recolectar la basura todavía no ha pasado el camión recolector de basura por el sector sur me dicen a esta hora de la mañana los auditores de la radio 29 29 10 vamos aprovecha de contactarse con nosotros 29 29 10 es el teléfono de pingüino radio para que usted nos llame entregue su inquietud siempre es un gusto poder escucharlos siempre es un gusto también poder entender la problemática que tienen algunos de ustedes nuestros auditores y obviamente que tal vez no solucionamos el problema pero en algunos casos se soluciona en algunos casos ahí los amigos igual escuchan las oficinas lo que corresponde y obviamente que esto da la solución también a los amigos auditores así que aproveche de contactarse con nosotros al 29 29 10 que es el teléfono pingüino radio no te olvides de pasarme algún número de los encargados del operativo estalmológico ah tiene razón tiene razón claro el otro día estaba esperando que después a las 9 me escribiera ahora no lo tengo a mano lamentablemente no lo tengo a mano pero claro por eso le dije que me escribiera después a las 9 de la mañana porque la mañana después tenemos el tiempo suficiente de poder responder ahí las consultas a la gente si vacunando en zona franca contra una influenza si la clínica del IST está vacunando en zona austral zona franca cuando terminará la huelga no se sabe cuando termina la huelga un saludo a los trabajadores de áreas verdes mucha fuerza y que luchen por lo que quieran un saludo a mi primo Juan que pertenece a la empresa que tenga una buena tarde muchas gracias fuerza a todos me dijo María Estellina ¿cómo estás María? hola Mar ¿cómo estás? bien le escuchamos no era para decirle a la señora que estaba reclamando que no había pasado la basura por el sector sur realmente pasó muy temprano ya pasó la basura del sector sur yo vivo acá del sector sur por eso estoy llamando ¿sí? sí pasó más temprano de lo habitual ah pasó más temprano entonces exacto ah perfecto me parece gracias para que la señora a lo mejor ella recién sacó su basura pero ya pasaron perfecto gracias por llamar lo que quería hacer un alcance referente a los camiones que la gente está diciendo que andan con otros camiones acá lo importante es que la empresa está preocupada de que se retire la basura y lo están haciendo bueno que fue lo que dijo el alcalde mientras se cumpla el contrato la municipalidad no tiene mucho que decir claro bueno perfecto ya muy María gracias por llamar gracias a ustedes que estén muy bien igual a usted que le vaya bien chao que más que más que más que más que vamos a hacer con la basura en nuestra casa buenas tardes caballero gusto saludarlo quisiera enviarle un saludo al amigo Lorenzo de Ukekemao que está de cumpleaños hoy día está de cumpleaños así que va a celebrar su cumpleaños con un buen frito de Pejerreyes saludo amigo Lorenzo Lorenzo y Natalino no Natale se llama su caballo Natale perdón Griselda Estalina ¿cómo está Griselda? hola ¿cómo está? mire acabo de pasar la basura por acá en el portal del sur el camión portal del sur ya pasó si ya pasó recién ok ya perfecto ya perfecto gracias por el plato chau ahí está portal del sur acaba de pasar el camión nos dicen 292910 el teléfono único número que tenemos vamos a a ver me dicen acá nunca lo envió a ver nunca me envió que se lo enviara el número del gimnasio San Miguel ya nunca me envió usted me dijo que averiguara se lo tenía y nadie me escribió entonces no sé qué lo voy a enviar si no me lo envió nada ¿cierto? algún dato de un médico que atienda domicilio parece por una abuelita postrada ojalá aparezca algún dato sector terraza del estrecho sector aún no pasan recolectores de basura buena tarde me dice acá ¿qué más? buenas tardes que especificen bien en qué sector en qué parte específica del sector sur ha pasado la basura porque lo que es sector sur sector arauco entre Miraflores y Ramón Carnicer la basura aún no la retiran y yo saqué mi basura a las 7 y media de la mañana perfecto dato que entrega la auditora también Eloy está en línea ¿cómo está Eloy? gusto saludarlo señor igualmente pues gusto escucharlo discúlteme que lo haya molestado no por favor oiga don Jorge hasta cuándo usted nos va a dar una ayudita con la radio para que tantos senadores y diputados nos reajusten nuestras pensiones en este momento está bastante pesada la pista en Santiago y en la Cámara de Diputados pero bueno justamente eso no importa que la radio tenga dueños que son perdóneme las disculpas creo pero no importa lo importante es que se preocupen juntamente los que estamos viviendo aquí en Punta Arena las pensiones las pensiones es todo un tema ese porque Magallanes pertenece a Chile gracias a los chilotes perfecto don Eloy se le agradece como siempre y me alegro escucharlo igual que esté muy bien cuídese mucho y con todo respeto no por favor hágase justamente un programita chico aunque sea para los jubilados y la Montepiá y preocuparse bastante nuestras damas perfecto que le vaya moviendo don Eloy muchas gracias chao hasta luego hola tomo patagonia no ha pasado el basurero rodillo la mano perfecto disculpen me puede repetir donde están vacunando por favor horario no horario no lo sé pero es la clínica del IST en la zona franca ellos están vacunando no hay viento fue anunciado para hoy los próximos días no para hoy ya no hay viento mañana no lo sé todavía ha pasado el camión sector mal no ha pasado el camión de la basura me dicen frente a TNN pasó la basura la doctora Galetovic va a domicilio me dicen ya si necesita el número que nos llame nosotros se lo damos ahí sin ningún problema ok ya que más todavía no pasa el camión de la basura palacio población Pablo de Roca población Calicto no ha pasado el camión qué más hola Jorge buenas tardes sector sur Villanef no ha pasado la basura esta fue dejada a las siete y media en la mañana y hasta ahora no ha pasado sector sur Villanef perfecto gracias por el dato Villanef qué más hola Jorge es que la gente igual tiene que aprender a tener paciencia porque los camiones no andan mucho igual hay que tener respeto por la gente que está pidiendo su sueldo digno como todo y aparte que igual para qué lo sacan si cuando vean que el camión pasa ahí saca su basura no de afuera no tienen paciencia que la gente qué cosa las opiniones también Adriana Estelina ¿cómo está Adriana? hola buenas tardes buenas tardes la escuchamos ¿cómo está caballero? acá por la calle ya pasó la basura pasó muy temprano como a las ocho de la mañana ya está todo limpio no hay nada ya así que es un buen trabajo solo que la gente a veces no reconoce Carlos Ibañez perfecto sí hasta luego bien gracias ya ahora buenas tardes la población Pornarudo tampoco ha pasado el camión de la basura perfecto doctora Yanina Roja Roja que va a domicilio me dicen otro número de otra doctora ¿ves? estoy anotando los números de las doctoras también por si alguien lo necesita que nos whatsappé y se los envío no hay problema ¿qué más? por el gimnasio que consulta en la parroquia ah en la parroquia tiene que ir ahí en calle boliviana listo ahí está la respuesta el camión recién estaba por Prat con Pedro Aguirre Cerda perfecto dice hola quisiera saber él o la dueña de este sitio ayer vi un cartel que decía que se vendía pero no sé si estará disponible esto queda ubicado en el calle Arauca al lado de la sede del barrio sur si alguien sabe la doctora Galetovic perfecto vacunación zona franca de 10 a 14 y de 15 30 a 18 horas de 10 a 14 y de 15 a 30 a 18 horas el loteo del mar ya pasó la basura zona franca de 15 a 19 30 inyectan me dicen acá don Jorge por sector Playa Norte tampoco va a pasar la basura ah no pero se le corresponde mañana al sector Norte sector Norte le corresponde mañana le corresponde lunes, miércoles y viernes el norte martes, jueves y sábado del sector sur entonces estamos hablando hoy día del sector sur envíenme el número de la doctora gracias le voy a enviar los dos números que tengo acá de la doctora ok listo se fue ahí los dos números de la doctora para que puedan ahí atender a su a su adulto mayor hola saber hay corte de luz aquí en la población Claudio Augusto no tenemos antecedentes nosotros deberían echar a los basureros que están en paro y a mantenerse con los que están en total cumplen de demora pero cumplen en forma de una forma de ahorrar parece que la señora no trabaja que anda pendiente cuando se pasa el camión de la basura Cuec dice nada que se parece quiero saber que se pasó la basura por el río de la mano me habían dicho recién que no que no había pasado por el sector río de la mano el camión recolector pasó en el pasaje Enrique Villa a las 7.35 ah mira tempranito ya necesito encontrar un hogar temporal y definitivo para dos cachorros que se encuentran abandonados en el parque Chabunco además de denunciar de las malas prácticas de la gente de dejar el abandono a estos animalitos me comprometo a ir a buscarlos y entregarlos con comida para el hogar temporal ya y son cachorritos no es más son pequeños hacen un alcance debido a los altos consumos de drogas magallanes por los jóvenes hoy en día los padres que lidiamos con esto no tenemos donde recorrer solo atienden en forma ambulatoria si eso es verdad hola dice me da el número de las doctoras para mi mamá por favor perfecto se lo envío inmediatamente el número de las doctoras ahí para que los tenga ok uno de los números el primero es un 9 porque pareció un 4 pero es un 9 49034321 y el 97790611 esos son los dos números que le envié recién a la auditora con todo esto que va a pasar con el operativo de limpieza me puede dar el número de la doctora que tiende a domicilio perfecto ahí estamos ayudando la gente igual ya que más mexicana a la altura del 11 28 el barrio croata ya pasó a las 9 30 claro debe ser reclamos por los perros que están en el semáforo universidad magallanes ayer había más de 20 me rompieron dos neumáticos recién comprados 100 mil pesos el par ahora quien paga tendría que mandarle la factura a la municipalidad yo trabajo en colectivo persecución policial con éxito me dicen acá a dónde fue esto ahora si este el en la madrugada no no creo porque está de día acá todavía último llamado Pedro cómo está buenas tardes Jorge para hacerle una aclaración nomás ahí el caballero de Playa Norte tiene razón ahí porque estaba diciendo que no pasaba y usted decía que solamente lo pasan los días el lunes hay un camión que pasa el día martes por ese lado que es el de Playa Norte uno solo cuando los otros pasan por el lado sur hay un camión que pasa en el lado norte ah mira no tenía idea claro yo tengo entendido que el lunes miércoles y viernes el norte martes jueves y sábado el lado sur y la división que tienen es Colón exacto pero hay uno que está por ejemplo de Angamo por decir un ejemplo hasta hasta Manantial una cosa así ah mira está bueno saberlo y entre la costanera y Bulne una cosa así perfecto me parece bien gracias Pedro a eso a las 13 horas me subí a un colectivo Lina 220 patente ya y al bajarme la señora enojada me dice usted no ha pagado me acuerdo de la gente que no paga dice claro que le pagué al subirme cuando iba hablando con una señora para evitar problemas pagué de nuevo por favor colectivero más atento porque igual resulta incómodo cuando te lo dicen delante de otros pasajeros mil pesos al final me salió el pasaje y son y con tres lucas cargan todo el estanque del gas dice un chiste vivo en el barrio Prat y inauditamente con el paro pasan más temprano a retirar la basura el ejecutivo de Movistar necesito contactar porque me cambio de casa y requiero de servicio de internet bueno tendría que ir a la empresa me puede enviar el número de la doctora por favor sí claro y lo último que le damos a conocer es que dice acá ah perfecto Alfredo Lorca recién me dicen ah ya la persecución fue recién entonces la persecución ahí en el sector de la vía Alfredo Lorca ya eso es gracias por los whatsapp gracias por los llamados gracias por todo pingüino radio la radio informativa de magallanes trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en instituto profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula Fran hija Camila te busca amiga que te pasó te duele mucho la pierna al principio ahora no me duele nada y el bolsillo a mi tampoco me dolió para esos imprevistos de salud está tu crédito social Caja Los Andes que además nos permite seguir con nuestro propósito mejorar la calidad de vida de más chilenos pídelo en CajaLosAndes.cl porque es más seguro directo a tu cuenta y se descuenta por planilla Caja Los Andes más caja para ti la caja de compensación suficializada por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl crédito sujeto a verificación de antecedentes y evaluación de riesgos ven a Corcoran Express tu supermercado mayorista donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras solo que a un precio más barato sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras visítanos en Tres Fuentes Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express tu supermercado mayorista siempre más por menos en todas tus compras Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde Carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero cuando me matriculé en Santo Tomás mi matrícula fue costo cero para ser del primer año es muy sencillo la verdad es que no es no es algo a lo que uno tenga que postular sino que es algo que existe no pagar la matrícula significa apoyo significa contención significa un alivio entra a tu puedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás habla conmigo habla conmigo habla conmigo consulta por las carreras con matrícula costo cero solo alumnos nuevos admisión 2019 desde el 22 al 27 de diciembre Santo Tomás tú puedes estos son los titulares en sesión extraordinaria del consejo municipal de Punta Arenas se tocó el tema de la huelga de los recolectores de residuos domiciliarios para viranos durante esta madrugada logró la detención de dos sujetos por porte de cocaína y marihuana en el sector norte de Punta Arenas tras evadir un control policial que se inició la celebración de la semana de la educación artística donde agrupaciones de diferentes establecimientos educacionales realizan intervenciones artísticas que está dirigida a niños y jóvenes en etapa escolar muy bien gracias por informarse con nosotros que tengan una buena jornada de martes nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana quédese con nosotros la programación habitual también si